Estamos con Pepa Sánchez-Biezmo, directora del área de miniseries de Mediaset España. Cuéntanos, Pepa, ¿fue el éxito de Felipe y Leticia los que os llevó a hacer esta miniserie? No, no fue eso. Siempre estamos buscando temas interesantes que puedan gustar al espectador, cosas nuevas, cosas que no hemos visto, y la figura del rey nos pareció un biopic estupendo para hacer, pero no tenía nada que ver con Felipe y Leticia. Cuéntanos, ¿qué valoración haces del elenco de actores? Pues una valoración muy positiva. Yo creo que todos ellos, aparte de que en muchos casos tienen un parecido físico, son actores estupendos que han hecho un trabajo mucho más de interpretación que de imitación y han buscado al personaje desde dentro y me parece que han hecho un trabajo excepcional. ¿Cuáles crees que son los ingredientes que tiene la miniserie para atrapar al público? Pues mira, yo creo que cuenta un montón de cosas de nuestra historia que yo no sabía, que como mínimo no recordaba. Me parece muy interesante ponernos en el lugar y en el momento histórico de todos los hechos que contamos, porque realmente están contadas desde la sorpresa y desde la progresión de cada personaje y cómo van avanzando hasta conseguir algo que desde nuestro tiempo actual nos parece que siempre ha sido así. Pero todo lo que ha costado conseguir un montón de cosas. Y personalmente la figura de Juan Carlos siempre me ha parecido una figura muy interesante. Creo que hizo una labor de absoluto compromiso en un momento muy convulso. Creo que hizo grandes sacrificios con su familia sobre todo y creo que la forma de contarlo desde el padre y el hijo es la más acertada porque realmente él tuvo que enfrentarse a su padre para poder ser rey de España porque el padre no admitía no ser él el primero, incluso llegaba a pedirle si yo te dijera que no aceptaras la corona, lo harías. Y Juan Carlos le dice sí, pero entonces no tendríamos nunca la corona. Y todo este recorrido desde este padre que además adoraba a Alfonsito, que muere de una manera tan dramática, de este niño que se ve abandonado y solo en un país desconocido, rodeado de señores vestidos de negro, de personas promonárquicas, de un dictador que su padre le dice él nos odia y sin embargo con él es simpático y tiene una relación de alguna manera de acercamiento y de apoyo. A mí me interesa, me interesa muchísimo cómo consigue después de la muerte de Franco que vuelva a la democracia. Hay un montón de elementos que desconocía y que me han parecido fundamentales para saber quiénes somos. Cuando las cortes militares se disuelven, toda la estrategia de la ida de Adolfo Suárez hacia la democracia, que lo consiguió gracias a él, todo este recorrido me parece francamente apasionante para contar. Creo que es una historia que creemos conocer mucho y que sin embargo no conocemos nada. La historia de una familia y hemos querido contar la historia de una familia. Que yo creo que es un poco lo que pasaba con Felipe y Leticia y con toda esta cosa crítica, si es comedia o no es comedia. En España no estábamos acostumbrados a contar nada de la familia real. Siempre lo veíamos todo muy institucional de alguna manera y seguramente por ellos las casas reales siempre tienen como una cierta protección. Hay otros países como Inglaterra donde sí que lo ves muy desde dentro y nosotros creíamos que era un momento para meternos dentro de una familia y a partir de ahí entender muchas cosas. ¿Por qué crees que no se estrenó en el momento de la abdicación? ¿Qué ocurrió? Pues mira, no la estrenamos porque efectivamente estábamos con el Mundial. Era un momento fantástico para nosotros, pero era un momento en el que estábamos con todos los partidos, pues con un encoste de cadena muy alto en base al Mundial. Y la verdad que es un producto, como ha dicho Manuel, yo me peleé por estrenarlo porque decía, hoy es el momento. Pero es un producto que francamente creo que tiene una potencia y una calidad que realmente pide más, una mayor estabilidad de audiencias y un momento un poco mejor como puede ser esto el primer cuatrimestre. En fin, creo que sigue siendo vigente. Que en aquel momento era estupendo porque de pronto pasa algo y dices, lo tenemos. Y dices, ¿por qué lo ha dicho ahora y no en septiembre? Eso es lo que yo me pregunto más bien. Es lo que me hubiera gustado, que hubiera abdicado en septiembre. Y haciendo balance de las TV Movies que habéis emitido, los biopics en los últimos años, ¿en qué nuevos proyectos estáis trabajando que nos puedas adelantar? Pues mira, ahora mismo lo siguiente en lo que estamos trabajando es una historia que es de ficción, pero inspirada en hechos reales o por lo menos en una realidad actual que a todos nos preocupa. Y es un proyecto que se llama Los Nuestros. Los Nuestros es la historia de un grupo de boinas verdes que van a Mali a rescatar a dos secuestrados, a dos niños secuestrados. A través de eso vamos a conocer muchísimas cosas. Muchísimas cosas de cómo trabaja el ejército, muchísimas cosas de la realidad yihadista y cómo trabajan ellos allí. Por otro lado es una historia de aventuras. Y yo no digo de amor, yo digo que es una historia de desamor. Tenemos unos personajes muy bien dibujados y muy buen elenco. Y francamente, aunque al principio nos daba un poco de miedo meternos en algo que nos podía resultar un poco masculino a priori, porque es una historia de militares, creo que los personajes, la protagonista, una de ellas es Blanca Suárez, que es la francotiradora del grupo de boinas verdes, creo que los personajes tienen un nivel de perfil tan coherente, tan interesante y tan humano que creo que hemos conseguido un producto que equilibra muy bien en masculino y en femenino. Yo como mujer me parece interesantísimo. Y luego solamente España y Dinamarca somos los países que tenemos mujeres en primera línea de fuego. Entonces hemos aprovechado esta circunstancia para que los personajes de Blanca Suárez y Marina Salas, que es el otro personaje femenino que está dentro del ejército, además de Laia Marul, que es la madre de los niños secuestrados, le den un montón de emoción a la miniserie. Creo que va a sorprender, me parece que tiene una producción impresionante. El ejército ha colaborado con nosotros, los actores han estado preparándose en un montón de sitios para saber manejar y para saber actuar en todo tipo de situaciones. Y me parece una serie llena de acción y muy, muy atractiva. Hace apenas unos días ha terminado la temporada de Hermanos, bueno, la temporada, la serie completa. ¿Qué balance habéis hecho de la emisión? Pues mira, es una serie de la que estamos muy orgullosos. Siempre intentamos hacer series. De alguna manera las miniseries nos sentimos un poco comprometidas a intentar dar un paso más adelante. Entonces, en este caso, esta miniserie es una miniserie que tiene quizá cierta dificultad porque atraviesa 20 años. Yo lo que he recibido, sobre todo, es no entiendo el paso de tiempo en no continuidad. A mí me parecía que efectivamente puede ser una serie más cinematográfica. Y es una serie que ha aguantado muy bien su emisión, prácticamente siendo líder en su franja todos los días, exceptuando el final, donde nos hemos visto en una gran competencia con Velvet y con Adán y Eva. El balance que nosotros hacemos es que es una gran serie y también hacemos un balance de... nos preguntamos si es demasiado dramática. Pero, francamente, también creemos que en un nivel de guiones, de historia, de historia muy redonda, en un nivel actoral y en un nivel de dirección, estamos muy orgullosos de haberla hecho. Gracias. 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 Gracias.